Tú eres guapa, pero como está sucia, pierde todo. Tú eres guapa, pero como está sucia, pierde todo. La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. La cala, la gitana francesa, ella es la reina del TikTok. La más bonita siempre es ella, sus ojos de canela y flor. Tan bella, es ella, ella es la cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. La cala, la cala, la cala, el chocolate blanco. ¡Dite el carruso!